Con el respaldo de la sección séptima del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero, trabajadores de la Fiscalía General del Estado se manifestaron, marchando desde el centro de la ciudad hasta las instalaciones de la dependencia. Demandan la salida de los funcionarios que en su momento, Sandra Luz Valdovino Salmerón, llevó consigo cuando fue titular de esta institución. Así lo manifestó la secretaria de organización del suspeito Socorro Sánchez Salmerón. Y hoy este movimiento no lo vamos a levantar hasta que se vaya toda la gente que trajo Sandra Luz Valdovino Salmerón, que ha venido a pisotear los derechos, las prestaciones y no se diga las conquistas sindicales que hemos obtenido. Ni un paso atrás, compañeros. Los trabajadores de la Fiscalía General del Estado colocaron mantas y pancartas afuera de la institución. En todo momento estuvieron acompañados de la secretaria general de la sección séptima del suspe, Ana Jazmín Acosta González, quien insistió en que se debe de desmilitarizar la institución. RTG Noticias, Felipe Sudita.